Vamos a hacer ahora el nudo número 3 Para eso vamos a agarrar las cuerdas de esta manera Así, como riendas de caballo Ok, aquí Vamos a poner Dedo pulgar abierto El dedo vean como va abierto Y casi horizontal No va aquí abajo, no va arriba, no va acá Así Cuerda aquí arriba Rodea esa misma, el pulgar Y va a jalar la morada hacia acá Voy a colocar la punta de la cuerda de la otra mano El índice la va a tomar Y la idea es que pasen mis dedos entre estas dos Dando un giro de la mano así Tomo la punta y ya pasó Ahora la neumotecnia me dice que este ya no va arriba Porque entonces vean lo que pasa Va para abajo Para formar mi nudo cuadrado Y apretar al final Regreso las cuerdas a su posición original Así, aunque queden cruzadas y como que se ve mal Así Entonces ahora va a trabajar mano izquierda Dedo Cuerda Rodea y jala Coloco la punta Toma Gira Tomo la punta Y ya pasó Ahora vean la posición Aquí ya va cuadrado mi nudo Lo único que tengo que hacer es cuidarlo Ustedes lo aprietan Con las manos abiertas Como el primer nudo está como volteado Si ustedes aprietan así Se va a hacer feo Entonces Vamos a emparejarlo Y vamos a cerrar este con cuidado Hasta acá Regreso Y otra vez lo mismo Dedo abierto Aquí Giro Aquí vamos a ver Dedo para abajo Aprieto Regreso a posición Aunque esté cruzada Voy a contar los pasos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y aquí Aprieto Una vez más Uno Dos Tres Cuatro Cuando hago el paso cuatro En las cuerdas Se forma un número cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Y aquí el dedo va para Abajo Y aquí el origen Que la gentevu Sobre Y aquí el vídeo Vamos a ver